Y a mí me gustaría invitar a mis amigos de Cuerdas Clásicas para hacer algo juntos. Mi amigo Rodolfo, querido amigo de tantos años. Por favor, maestra. Quisiera que hiciéramos algo juntos, porque de verdad hay un cariño muy grande y un respeto por el trabajo de ellos. Yo creo que nos podemos sentar, porque la que viene no se baila. La que viene no se baila. Es una canción maravillosa, es una canción que es la historia real de un hombre que se fue del campo a la ciudad a buscar una vida mejor. Es la historia real de un hombre llamado Jacinto Zenobia. ¡Venga! En la capital lo hay en un mercado Consume capal descargando un carro Le dije, padrino, lo andaba buscando Se echó un trago de vino Y se quedó pensando Me dijo, favor, no a pedirle a hija, que a nadie le cuente Que me ha encontrado, que yo ya no quiero volver pa' allá Al fin ya no tengo ni a dónde llegar Murió su madrina, la treniza Los hijos crecieron Los hijos crecieron Los hijos crecieron ¿Y dónde están? Perdí la cosecha Que me la cae Sin lo que más quiero ¿Qué más me da? Sin lo que más quiero Ya nada es igual Cobija y sombrero Será mi hogar Por eso me ha dejado Regresa en paz Y a nadie le cuente Que estoy acá Quedamos de acuerdo Lo dejé tomando Yo encendí un recuerdo Y me lo fui fumando Me pareció verlo En su verde monte Sonriéndole al viento Y al horizonte Haciendo una mueca Pa' ver pasar La mancha de garzas Rumbo al palmar Jacinto es el novio Jacinto Adán Si en tu paraíso Solo había paz Yo no sé qué culpa Quieres pagar Aquí en el infierno De la ciudad Mira acá ¡Ala ciudad! La ciudad Dijo Canto Con ¿Cómo